Buenas, buenas, ya compraste tu taquilla, tu boleta, para el streaming mundial, mi amor, del stand-up comedy de Chiqui Bon Bon, titulado Buenas, Buenas. Este 16 de octubre estaremos en un streaming mundial y las taquillas ya están a la venta. Puedes entrar a click-event.com y obtener tu taquilla para ese streaming mundial. No importa donde te encuentres, ni la hora que sea donde te encuentres, porque es mundial. Estará disponible para usted y para el mundo entero. Buenas, buenas. Oye, no sé tú, pero yo, me siento rica, me siento sabrosa. Oye, oye, dice. Oye. Eres una perra en calor. Ay. Oye. Señores, buenas, buenas en cualquier parte del mundo en que usted se encuentre. Hoy me acuerda, este día de hoy me acuerda muchísimo cuando surgió la frase de Buenas, Buenas. Me acuerda mucho cuando surgió esa frase. Mucho, 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 mucho. Porque el día estaba brillante como está hoy. Oye. Rica que me siento. Los pechos los tengo grandes y me llegan por los tobillos. Pero no importa nada, porque fue lo que tocó. Yo soy mamá, yo tuve un hijo y di tres años de pecho. Di tres años de pecho. So, esos pechos... ¿Normal? Uy, me siento comible. Me siento comible. ¡Cómeme! Me siento comible. Me siento chupable. Soy la chiquibombo, loco, toco, toco, table. Me siento comible. Me siento chupable. Estaba ausente, pero ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta y voy para la piscina a darlo todo, a despatillarme en el aire porque puedo. Porque me lo merezco. Porque el sola... El sola... Se vio para mí. Se tira. Todo. ¡Ay! Me pesan los pechos. ¿Quién lo agarra? ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! 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 16 de octubre. Extreno mundial. Chiquibombón y Stengok Comedy. Para el mundo entero. Click-event.com. Es donde puedes obtener tu taquilla. Y cuando compres tu taquilla, tu boleta, me mandas la confirmación. Y me dices, bombón, no me lo voy a perder. Van a ver cosas totalmente diferentes. Ya llevo un tiempo preparándome para esto. Dándole forma a esto. Vamos a bailar. Vamos a cantar. Nos vamos a despatillar en el aire. Y verán otra etapa de Chiquibombón La Pantera. Para usted y para el mundo entero. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que papá Dios, papá Dios, como que se lució conmigo, ¿aíte? Papá Dios, como que dijo, déjame, déjame darle un contraste a esta negra. Déjame hacerla negrita. No, negrita. Déjame darle de todo un poco. Me dio pecho. Me dio unos glúteos duros, fabulosos, sabrosos. No me dio ese cuerpo así, con esa cintura de queñao. O no sé. Porque yo nunca he tenido el cuerpo de queñao. Siempre he tenido el cuerpo de yuca. Pero feliz. Pero me dio una sandunga. Me dio una sandunga. Me dio un tongolele. Me dio una guasacaca. Que muchas quisieran tener. Papá Dios no se confunde con lo que hace. Él no se confunde. Uy. Quiero agua. Quiero sol. Quiero alcohol. Quiero arena. Y quiero... No puedo decir lo que quiero, lo otro. Yo estoy, quiero que le quiera, pero no. ¿Qué hacen este sábado maravilloso? ¿En qué se encuentran? El día está sumamente brillante. El día está espectacular. Visita mi canal de YouTube para que no te pierdas el contenido orgánico que te tengo ahí. Mucho de todo te tengo. Te tengo mucho de todo. Mucho de todo. Mucho de todo. Mucho de todo. Pero tengo una frase muy importante. Y necesito que graben esta frase. Que le voy a decir. Y la coloquen en sus historias y me etiqueten. El triunfo. ¿Estás ready? Díganme cuando estén ready. Por favor. ¿Cómo estoy ready? Para yo decirte lo que te tengo. Déjame saber cuando estés listo para grabar la pantalla. Que te va a pegar. Déjame saber. Déjame buscar una musiquita que vaya con esto. Una musiquita que vaya con la cosa. Porque ustedes saben que sin música no hay nada. Me estoy derritiendo. Mira cómo baja el sudor. Porque me estoy tomando un vinito. Así. Un vinito. Mira. Jesús. Jesús. El calor. El vino. Me está subiendo al coco. ¿Están ready? Déjame buscar la musiquita que vaya con esto. Ok. No. Oye. Ok. Listos. Dice así. Préstame mucha atención. La satisfacción por el fracaso ajeno es el triunfo del mediocre. Repito. La satisfacción por el fracaso ajeno es el triunfo del mediocre. Oye. Por eso es que no se te da nada. Por eso es que has tratado toda tu vida de construir por lo menos un castillo de arena en la playa y se te derrumba con el agua. Por eso es que tu vida vive salada. Porque te sientes feliz por el fracaso de los demás. Oye. Uy. Oye. Por eso es que no se te da nada. Porque te alegras del fracaso de los demás. No es que tu vida está salada. Es que tú mismo te la salas. Cuente todo saco de sal. Mientras vivas enfocado en lo que fulano está haciendo o deje de ser, de hacer, y te alegres por las caídas y el fracaso de los demás, se te apaga la vida. Apaga. De verdad. Se te apaga la vida. Señores, ustedes saben que yo estaba en República Dominicana haciendo una colaboración con Tokisha y J Balvin en su nuevo video. Esta es la canción y está riquísima. Loco callado, ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo me voy. Yo soy una perra en calor, dibujando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor, y estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. ¡Oye! Yo soy una perra en calor, dibujando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor, y estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. ¡Oye! Ey, cuida que este perrón desembosar, no me puse la vacuna en la noche, estoy animada. Rica, 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 sabrosa, deliciosa, y eso es lo que hay. Los bendigo a todos. Muchísimas gracias por su sintonía. Compren su boleta. Compren su boleta porque eso se va a poner rico. O sea, compra tu boleta, la de tu mamá, la de tu papá y de la familia entera, para que se sienten a ver a Chiquibombón lo nuevo. Lo nuevo. Lo renisciente. Lo suculento. Lo diferente que no has visto de Chiquibombón en tarima, despatillándose en el aire. 16 de octubre. 16 de octubre, streaming worldwide. Mundo entero. Para el mundo entero, no importa dónde te encuentres. Puedes comprar tu taquilla en click-events.com. En mi perfil está el flyer y está toda la información. Muchísimas gracias a las personas que ya compraron su taquilla, su boleta. Y rico. Y rico, me estoy derritiendo. Me estoy derritiendo porque ustedes saben que estoy tomando. Me estoy tomando un vinito. Me estoy tomando un vinito porque tú sabes que rico es. Me estoy tomando algo. Voy para la piscina. Voy para la piscina. Cuente todo, sirena. Oye, una pregunta. Una pregunta. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Me siento rica. Me siento chupable. Me siento mamable. Hasta el palito masticable. Me iba a quitar este traje de baño. Porque los pechos los tengo más grandes que nunca. Lucido los tengo. Pero de todo me siento rica. Tengo una piel suculenta. Tengo una piel suculenta. Tengo la piel sumamente dura. Todo lo tengo duro. Todo lo tengo sabroso. Y dije, ¿tú sabes qué? No me importa nada. No me importa nada. Me voy a poner mi traje de baño. Me voy a requindar mis senos. Ahí. Ellos se bajan como quieran. Pero son tan grandes que se me salen por aquí. Pero no importa. Todo lo tengo rico. Todo lo tengo sabroso. Ignoren esos dos senos que me están saliendo. Ahí, miren. Esos pechitos ahí. Son dos tetas. Pero no importa. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿No puedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿No puedo? No puedo. Es rica que estoy. Para los gustos se hicieron los colores. ¿A quién le gusta la carne? ¿A quién le gusta la carne? Sí, son dos tetas. Dos tetas me salieron. Ustedes saben que por tener los pechos muy grandes. Ay, qué disgusting. Odio sudar. Pero subo tanto. Porque mi sangre es fogosa. Porque yo tengo la sangre así como fuego por dentro. Yo tengo un fuego por dentro. Una cosa rica por dentro. Y rica. Llegó la mía. Yo aquí te bendigo mucho, mi amor. Gracias por estar aquí. Señores, al tener los senos tan grandes, yo utilizo unos brasieles de grandmother. Los brasieles que usa tu abuela. Lo utilizo yo. ¿Por qué? Porque necesito algo que me remangue estos pechos. Entonces, esos brasieles tienden a hacerte marcas. Y a sacarte otros chichos por otros lados. ¿Entiende? Y por eso me está saliendo ese pecho ahí, una teta, nada más le falta el pezón. Pero tampoco importa nada. Porque es que me siento riquísima. ¿Entiendes? Me siento rica. Son cosas de la vida. Yo no puedo ser tan perfecta. Tengo guasacaca. Tengo sabiduría. Tengo inteligencia. Tengo tombolele. Tengo tumbao. Lo tengo todo. Tengo la personalidad. La tengo. La tengo. La tengo. Tengo la tengo. Sí. O sea, papá Dios no podía darme pechos perfectos, cuerpo perfecto, pelo perfecto, si me dio algo más poderoso que todo eso. ¿Qué fue? Tengo la personalidad. Tengo la personalidad. La tengo. La tengo. Y hago con ella lo que quiera. Ay, sí. La tengo. La tengo. La tengo. La tengo. La tengo. Sí. Aparte de eso, la sociedad y las redes sociales quieren que tú seas como ellos quieren verte. Dígale que no a eso. Que eso es mentira del diablo. No te puedes dejar llevar por la presión social. En las redes sociales todo el mundo es perfecto. Todas tienen un cuerpo tropical. Pero en el fondo, tras cámara, la realidad es otra. Es mentira que se aman. Eso es mentira. Miren. Ajá. Ajá. Uy. Mira cómo ellas salen por ahí. Ellas salen. Ellas salen. Ellas salen. Que suenen los cimbales. Que suenen los cimbales. Hijo. Comencez. Ella se le, pero ahora estoy aquí. Yo sé que te pregunta cómo y ya no voy a decir. Lo mío no son los consejos. Yo soy María ahí. Ñau. Ñau. Yo soy la chiqui. La chiqui no va a ser prisa de la tele. Estoy ahí. Hay mucha gente que suele molestar. Pues también. Yo soy la chiqui, la hija de Lucía. Que no le tiene miedo a la policía. Uh. Uh. A la policía. Ay, sí. Yo le tengo miedo. A la policía. Uy, sí. Díganme, siento. Vuelvo y les recuerdo que este 16 de octubre tenemos el streaming worldwide. Mundial. Sí, porque estamos mundial ahora. 16 de octubre. El Buenas, Buenas Stand Up Comedy. Ay. Me siento feliz. Me siento feliz. Me siento sumamente orgullosa. Le agradezco a todo el equipo que está trabajando conmigo en esto. Esto es un sueño hecho realidad. Tenía al principio muchísimas dudas y muchísimas cosas. Y papá Dios me tocó y me dijo, bombón, yo te mandé a ti a poner a la gente feliz. O sea, tu misión en la tierra es alegrarle la vida a otros. Tienes que hacer este stand up comedy. Darle algo diferente a tu público que te ama. A tu familia cibernética. Gracias a los que han comprado la taquilla, los que no la han comprado, puedes entrar a click-events.com. Click-events.com. Toda la información está en mi historia y en mi perfil. El flyer está en mi perfil. 16 de octubre. Esto será para usted y para el mundo entero. No importa donde te encuentres. Que te encuentres en Venezuela. Que te encuentres en Panamá. Que te encuentres en Colombia. Que te encuentres en Chile. Esto es hasta para lo chino. Suerte. Oye. Rica. Señores, voy para la piscina. Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy agradecida. Gracias. Gracias a todos ustedes por el amor que me brindan. Gracias a todos ustedes por el apoyo que me brindan. Gracias por cada uno de sus comentarios. Y voy a hacer un paréntesis muy pequeño para bendecir las finanzas de cada una de las personas que me enviaron esos corazoncitos. Shout out, shout out, shout out, shout out. Yomi, muchísimas gracias por esos corazones. Yaine, muchísimas gracias. Vale, gracias. Alicia, gracias. Martes, gracias. Eric, gracias. Judith, gracias. Y a todos los demás los bendigo. Que el Señor multiplique ese granito de arena que usted acaba de poner en esta cuenta. Bendigo sus finanzas. Bendigo su familia. Que nunca le falte un dólar en la cartera o en el banco. Bendigo sus vidas. Bendigo todo lo que tenga que ver con usted. Lo bendigo de corazón. Gracias. Por esa colaboración, por ese aporte. Compren sus taquillas. Compren sus boletas. Que lo que viene es fuerte. Suscríbete a mi canal de Justoom. Y rico. Y rico. Estoy feliz. Estoy con mi hijo. Estoy, soy mamá de nuevo. Porque ustedes saben que cuando tú, cuando los niños están de vacaciones, como que tú... Bueno, yo dejo de ser mamá. Cartiel estaba en Nueva York con mi familia. Y yo me dediqué todo ese tiempo, un mes completo, a trabajar. Ustedes saben. Y feliz. Pero ahora vuelvo a ser madre. Ahora vuelvo a ser madre. Y ustedes saben que el rol de mamá no es fácil. El rol de mamá es un poco complicado. Más cuando los niños están creciendo. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, o me dice, niños chiquitos, problemas chiquitos. Niños grandes, problemas grandes. Cartiel, saluda. Niños grandes, problemas grandes. Y mientras los niños van creciendo, la vaina se va poniendo más incómoda y más difícil. Pero como yo soy lo que soy, y a mí hasta lo malo me sale bien, yo he tratado de hacer este rol de mamá un poco divertido, para no volverme loca. Yo soy esta madre divertida, suculenta. Involucro a mi hijo en todo lo que puede involucrarlo. Lo pongo claro. Todo lo que se mueve, todo lo que... Lo enseño, lo educo y todo es rico. Ay, me siento linda hoy. Voy para la piscina a verlo todo. Señores, los bendigo. Gracias por estar aquí conmigo. Manténganse al tanto de las historias, que voy a postearle muchas historias en los... Bueno, en las historias. Los amo. Bye.